¡Suscríbete al canal! Me falta, tíos, me falta, me falta mucho, pero yo voy a seguir intentándolo hasta lograrlo. ¿Veis? Aquí en este caso solo tenemos la puerta esta. Y sí que tengo muchísimas dudas en saber... En saber si cuando consigamos vencer ese árbol... ¡Mierda, me da! ¡Y me da la bola, tíos! ¡Y me da la bola! Vale, lo reviento ahora, lo reviento ahora. Vale. Tengo mucha curiosidad... ¡Cuidado! En saber si cuando pasemos el primer boss... ¡Me dan, eh! ¡Me dan, eh! ¡Me dan, eh! No sé cómo lo voy a hacer, como no sea así. ¡No! ¡Mierda, tíos! ¡Mierda! Cuidado con éste, eh. Hay que usar mucho el poder, que se me olvida mucho. ¡Ah, mira! Tenemos aquí un tío encerrado. Lo vamos a liberar, claro. No me acuerdo qué me daba. Lo liberamos. Portavoz de la niebla. Vale, ya me acuerdo, ya lo habíamos visto. Amplifica el ataque... El ataque. No sé qué me dio, tíos. Amplifica el ataque. No me dio nada. Será un bufo... no sé. No veo que me haya amplificado demasiado. ¡Qué cabrón, tío! Primero matar a éste. Vale. Bueno. Perdí algo de vida, pero... Lo conseguimos pasar. ¿Qué me dan aquí? Joder, con el oro, eh. Quiero una calavera tocha, tíos. Vale. ¡Mierda! Bueno, me curé. 78 de 110. ¡No! Mala suerte, tíos. ¿Esto qué me daba? Aumenta la velocidad de ataque, vale. Hay uno verde por ahí jodiendo, eh. Aquí está. Regular, eh. Aumenta la velocidad de ataque un 15%. La velocidad de movimiento un 10%. Anillo del viento. Lo habíamos tenido. Vamos a ver si tiene alguna mejora ya. No. Uno de seis y uno de seis. No sé cómo será. Tendréis que coger el objeto seis veces en el mismo intento. Me imagino, ¿no? Porque ya veis que no... Sin ninguna calavera, eh, locos. Vamos sin ninguna calavera. No sé qué pasó ahí, pero murieron todos. Nice. 69 de vida. Cuando dispare, vale, ahora. Creo que pasamos de map. Aún no. Reventamos esto a distancia, vale. Ahí está. Y nos dan calavera del lobo. La cojo. ¿Qué opción? En este caso, carga hacia delante y muerde a un enemigo. Inflinge daño físico. Al intercambiar te vuelves invulnerable e infliges daño, ¿vale? Pues venga, vamos con esta. Me podría curar. Tenemos 1.200. Voy a coger esta que es infrecuente. Pero la voy a cambiar por esta. Vale, ya la habíamos vista. Esta también. No me acaba de convencer. Muy lenta atacando, tíos. Voy a ir con la del lobo, eh. Los ataques tienen un valor de 10% de quemar. Aumenta el ataque físico en 40%. Aumenta los PS máximos de las calaveras de poder en 35. Me llevo este. Buah, y no puedo comprar este por nada, tíos. Que me interesaba un 25%, eh. ¿Por cuánto no lo puedo comprar? 583. Me cuesta 600 por nada, eh. Por menos de nada. Pero no podemos. Y seguimos. Joder, viene este héroe, tíos. El multiplicador de sombras, tíos. Acordaros que... Que es jodido, eh. La otra vez que... Es muy rápido. Se curó. Vale. Que no se cure, joder. Y menos en mi cara. Ahí lo hizo dos veces. Cabrón. No, ahora no puedo ir. Cuidado, se lo vuelve a hacer. Vale, manda esa mierda. Rápido. Tengo que aprovechar aquí. Mierda. Mierda. ¿Qué es eso? Hostia, ¿qué hace ahí, tíos? ¿Qué hace ahí? Lo tengo tocado, pero... Pero a mí... Y yo estoy muy tocado también, eh. Fuck. ¡Ah, Dios! Que tocado lo tenía, tíos. Que tocado lo tenía, eh. Que tocado lo tenía. Y le faltaba nada. Es igual que iba a quedar yo muy jodido para el siguiente. Es que hay que llegar a ese boss... Que ese es un miniboss, ¿sabéis? Hay que pasar ese miniboss... Sin que apenas... Te saque vida, tío. ¿Por dónde? Vale. Vale. Bien. Es que está a primera calavera, tíos. Qué poquito daño saca, tíos. Sí, es verdad que ataca muy rápido, pero tiene muy poco daño, tíos. Me das aquí... ¡Gárgola! Hostia. Y puedo volar. Hostia. Hostia. A ver lo que hace. Mantén pulsado el botón del salto para volar con la gárgola brevemente. Aumenta la habilidad de ataque un 100% en el aire. Al intercambiar, cae al suelo en forma de piedra. Infringe daño físico. Y la habilidad es... Petrificación. Cae al suelo en forma de estatua invulnerable. Infringe daño físico. Puede conservar esta forma hasta dos segundos tras aterrizar. Haces daño. Te quedas así. Y puedes atacar en el aire, ¿vale, tíos? A ver qué tal me va. Ataca rápido. No sé si lo de volar será un problema o no. No. Cuidado. Está guay lo de volar, ¿eh? No digo que no esté guay, ¿eh? A ver. Y no tiene mal daño. No tiene mal daño contra los arbolitos, al menos. Y aquí me sale un medallón. Genera 30 de oro por objeto de carleón que contengas, ¿no? No lo cogí, tíos. No lo cogí. Genera 30 de oro. Aumenta el oro adquirido y amplifica el ataque físico un 3%. Bueno, lo de amplificar el ataque físico no está tan mal. No está ni tan mal. No está mal, ¿eh? No saca mal. Y vuela. Que lo de volar me viene bien. Sobre todo cuando ya ha sitio de pinchos. Ya veis, ¿eh? Va bien, ¿eh? Atacas a los bichos un poco desde arriba, ¿sabéis? Veamos, veamos qué tal nos va contra el boss. A ver qué miniboss nos toca. Y qué tal lo hacemos, ¿no? Mucho oro. Bueno, mucho oro. 700. Esto no me interesa. Y tenemos. Cada 20 segundos crea un muro durante 5 segundos. El muro anula el daño frontal recibido. Aumenta el ataque mágico. Es que este no va por ataque mágico. Es otra cosa que también falta que expliquen. De si atacas... Si el ataque básico es fijo... Es que ponía ahí. Infrecuente equilibrio. Pero no dice que sea ataque físico o ataque mágico, ¿sabéis? Me imagino que será físico, ¿no? Y la tercera es... Aumenta el ataque físico un 25%. Espada de Carleón estándar. Me llamo la espada de Carleón estándar. Vamos a ver lo que hace exactamente. Aumenta el ataque físico un 25%. Amplía el ataque físico un 6%. Está en 2 de 6. No sé por qué. Marcha duelo. Ah, vale, lo entiendo. Porque tenemos un objeto que es insignia de Carleón. Que ya tiene la habilidad marcha a la derecha. Y entonces la espada también tiene la habilidad marcha. Como tengo dos objetos que tienen la habilidad marcha, me pone un 2 de 6. Entendí, tíos. Ok, y aquí que me da la del bicho este, ¿no? La del ghoul. Que la tuvimos en el anterior episodio. La voy a cambiar, obviamente, por esta, claro. ¿Qué habilidades tienen? Las mismas de siempre, ¿no? Efectivamente. Ah, no, la otra no sé cuál es. La RT. Quiero saber cuál es la RT, tíos. A ver. La LT es esta, ¿vale? Y la RT la vamos a tener ahora. Creo que es el salto al aire, ¿no? Salto al aire y se tira en plancha. Voy con la gargolita, ¿eh? Por el momento. Me está gustando la gárgola. Vamos a full de vida. Y viene el héroe. Me puso el escudo justo cuando lo usé la habilidad. Vale. Bien. Este es el fácil, tíos. El Novojong este es el de los más fáciles, ¿eh? De miniboss. Y aparte ahora con esto al volar, yo creo que se lo voy a esquivar fácil, ¿no? A ver, veamos. No sé por qué no se lo esquivé tan fácil. Me dio un toque. Vale. ¡No! ¡Uf! Hostia, es que lo de volar está roto, ¿eh, tíos? Vale, está a punto, está a punto, está a punto. Ahí lo tenemos. Lo vencemos y full de vida, ¿eh? Vale, y nos dan espada ósea, que es común. No me interesa. Esto que es una quinta esencia, que aumenta el ataque físico 25%. Ataca a un enemigo con un pico de kobold. Inflinge daño físico y obtiene una pequeña cantidad de oro. Pero hay que activarlo, ¿eh? Y armadura de Carleon, que reduce el daño, recibe de un 15%. Voy a coger la armadura, en este caso. Para que me saquen menos de daño, tíos. ¿Sabéis? Sí. Y seguimos. No tenemos huesos, así que no podemos mejorar. Por lo tanto, continuamos. ¿Cómo volaba? Así, coño, así. Hay que aprenderse bien cómo volar. Hay que mantenerla a la, a mantenerla a la y vuelas, vale. Me gusta la, 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 la bicha esta, ¿eh, tíos? Vale. Esto no lo puedo coger. Esto, esto, esto... Ah, ahora sí. Cuidado, ¿eh? Es un poquito difícil de manejar. Me dio, me dio el desgraciado, ¿eh? Vale. Lo de volar es que no lo acabo de entender bien, ¿eh? Cuidado. Cuidado que cae, tira las estalatitas del techo, ¿eh? Otro más. Vale. Full de vida, ¿eh? Joder, macho, lo de volar es un poco rayada, quizás. ¿Y esto qué es? Un décimo dedo de relámpago. Lanza una descarga de relámpago contra un enemigo aleatorio cada 8 segundos que infringe daño físico. La cogemos y vemos a ver lo que hace en mayor profundidad. Tiene dos habilidades, estática y sprint. Lanza una descarga de relámpago cada 60 segundos, infringe daño mágico y la velocidad de ataque y velocidad de movimiento aumentan hasta un 5% según la distancia recorrida. Vale. No me disgusta. Ahí tenéis el rayito. Matamos primero a ese, ahora matamos a este otro. Eso es. Es que lo de volar, tío, os da una superioridad bastante grande, ¿eh? Es difícil de manejar. Cuidado. Cuidado porque, ya os digo, es complicado de entender lo del vuelo, ¿eh? Y aquí, ¿qué nos dan? Un hacha, hacha del gigante. Ojo, este intento tiene buena pinta, ¿eh? La cogemos, tío. Si vemos lo que hace. Demolición y mutante. Lo que hace en sí es, aumenta el ataque físico un 35%, intercambiar a calaveras de poder, lanza a los enemigos cercanos por los aires e inflige daño físico. La otra calavera que tenemos es de poder. ¿Sabéis? Esta de aquí. Sí, ¿veis? Lo pone a la derecha. Esta es de equilibrio y esta es de poder. Es decir, si hacemos el intercambio, haríamos ese rollo, ¿sabéis? Vamos a esperar un segundo. ¿Y en el intercambio qué hago? Va, nada. Del otro mundo. Seguimos leyendo. Demolición. Cuando se inflige daño físico, inflige también daño fijo adicional igual a un 10% del daño físico. Y mutante. Aumenta la habilidad de recarga y de intercambio un 10%. Vale, no está mal, tíos. Full de vida. Ahora tenemos 800 monedas. No puedo comprar nada, pero aquí sí que me sale algo. ¿Qué es? Esfinge. Reduce el daño recibido un 15%. Lo voy a comprar, ¿sabéis? Vamos a ver lo que hace exactamente lo de la esfinge. Es una quinta esencia. Reduce el daño recibido un 15%. Recibe las bendiciones de la esfinge anulando el daño de las trampas durante 10 segundos. Es que yo pongo esto y durante 10 segundos soy inmune a las trampas, ¿no? ¿Qué hay por el mapa? Estoy muy fuerte ahora, ¿eh? Estoy muy fuerte ahora, ¿eh, tíos? Ufff. Y esto me da ataque adicional, ¿no? Sí. Debe ser que no está bien traducido. Orito... Y seguimos. Oh, me hice daño, tíos. Cuidado con el mago. Recordáis este nivel, ¿no? Habían muerto por el tema de las espinas. Perdí vida, pero bueno. Pudo haber sido peor de lo que fue. Y me dan más oro. 1700 de oro, tíos. Puerta de Carleón. Llegamos al boss. Pues veamos cómo me va. Lo del volar... A veces sube más, otras veces sube menos. El caso es usarlo yo creo que más que para volar, para planear. ¿Sabéis? Venga, del tirón, ¿eh, tíos? Del tirón. Venga, vamos para allá. A ver si es el día... Hoy, que lo pasemos. Hay que estar atento a lo que él hace, ¿vale? Cuidado. Vale, esquivamos bien. Ahora que para es cuando le hay que zumbar. Cuidado, porque viene con la mano, volando. Me dio. Me volvió a dar. Mirad lo que le saco, el tío. Mirad lo que le saco, ¿eh? Lo revienté. Lo revienté. Sigo vallando en él, ¿eh? Cuidado, que me dio. Cuidado, que me volvió a dar. Vale. Cuidado, no me saca mucho. Quiero matarlo, tíos, quiero matarlo. Le falta muy poco. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Puta madre! ¡En de mierda! ¡Joder! Consigui pasarlo por fin. ¡Hostia! ¿Qué hora es? Vale, bien. Puedo gritar. ¡Vamos! ¡Coño! Gracias, un poder malino me hizo perder los estribos momentáneamente. ¿Qué demonio sería la piedra negra esa? Sentía que no paraba de hundirme en la oscuridad. Sigo sin creerme que yo fuera su marioneta. ¿Cómo están los míos? ¿Ha perdido el bosque profundo su luz? Parece que ha pasado de todo mientras estaba afuera. Debo ayudar a los míos. ¿A dónde planeas ir? Que venga conmigo, tíos de mascota. El rey demonio. Antes de desmayarme, vi cómo lo ataban y se lo llevaban hacia el castillo de Carleon. Tenía razón. Tendríamos que haber unido fuerzas y habernos preparado para el ataque. Buena suerte en el castillo de Carleon. Ojalá cumplas tu misión, esqueletito. Que el bosque profundo te bendiga. ¿Y qué me da, tíos? ¡Buah! Me dio un montón de cuarzo. Fijaros, tengo 209 y un cofre. Con un montón de chismas. Y vendaval. Grifo. Velocidad de movimiento más 20%. Y crea una tormenta que se mueve hacia adelante y atrae a los enemigos. Se infringe daño físico. ¿Y qué quinta esencia teníamos? Esta, que reduce el daño un 15%. No sé si es permanente la quinta esencia o la hay que activar. Para que ese 15% te saque menos. Es algo que sigo teniendo la duda. Vamos a ver exactamente esta quinta esencia. Andamos mucho más. Ya veis que sí que se nota al andar. ¿Y qué hace? Al intercambiar, no. Crea una tormenta que se mueve hacia adelante y atrae a los enemigos. Se infringe daño físico. Es decir, cuando la usamos, sale ese grifo y sale esa tormenta, ¿no? ¿Y de qué tipo es? Es quinta esencia infrecuente. Y esta otra es común. Me llevo la infrecuente, ¿sabéis? ¿Y ahora por dónde voy? Adiós, arbolito. Te reventé el oído. Adiós. Me voy con la infrecuente, locos. Por aquí. Entramos. Sigo, ¿eh? Yo sigo. A ver qué pasa ahora. Hostia, hacía mucho que no salía. Estaba cruzando el bosque de la armonía junto al rey demonio. Pretendíamos convencer a esos bobos testarudos de Carleon. Cuando nos acercamos a las puertas de Carleon, el rey demonio dijo que tendríamos compañía de un momento a otro. Justo entonces apareció un muchacho. Menudas pintas llevaba, como si se tratara de un héroe. Una capa desgarrada y una ramita rota. ¿Estaba jugando? Yo me quedé a cuadros al ver a un niño por primera vez, pero parecía que el rey demonio ya lo conocía. El muchacho soltó el discursito del héroe que tantas veces hemos escuchado e hizo su pose heroica. Luego corrió hacia el rey demonio. Tras un breve momento de griterío empezaron a charlar como viejos amigos. Un muchacho que conocía al rey demonio. ¿Qué muchacho tan curioso? Pensé. Nos volvió a mostrar su pose heroica y dijo que quería embarcarse en una aventura y ser un héroe. Sería huesitos, tío. O sea, antes de morir. ¿Qué dice? Nos volvió a mostrar... Quería que su padre se sintiera orgulloso de él. El rey demonio esbozó una sonrisa amarga. Dio al muchacho una palmadita en el hombro y le dijo que sería un gran héroe. No entendía por qué el rey demonio era tan amable con el chiquillo. ¿Sabe acaso lo que significa ser un héroe? El muchacho se despidió y se marchó. Cuando se fue le pregunté al rey demonio. Parecía un niño que soñaba con ser un héroe, igual que el resto de niños aventureros. El rey demonio me contó entonces que el muchacho tenía una especie de poder inexplicable. Entonces me reveló que el poder del muchacho salvaría el castillo del rey demonio, Carleon, y hasta el mismo continente de Armonía. ¿Ese chiquillo tenía tales poderes? ¿Cuánto tendríamos que esperar entonces para que se convirtiera en un gran héroe? ¿Cuánto más pueda durar esta conexión? ¿Cuánto más puede durar esta conexión entre ambos? Decidí vigilar al muchacho. ¿Será el gato este el que nos vigilaba? No sé, tíos, esta historia hará mención al huesito, me imagino, ¿no? Gran salón, 2 de 1, que no sé qué más ponía, no sé qué del despacho. Hablamos. Esqueletón, vaya, es cool, me alegro de verte. ¿Qué te trae por aquí? ¿También te has perdido? Ten cuidado, en cuanto los humanos te vean irán hacia ti gritando. Incluso había alguien que no paraba de aullarme. ¿Y por qué siguen lanzando flechas desde el castillo? Es muy peligroso, alguien puede resultar herido, ¿vale? ¿Por qué insisten en atacándonos así? Vaya encorde de humanos, es terrible. Uf, son horribles. ¿Qué tengo en la mano? Estaba pensando, pasando por una sala preciosa y vi unos platos muy bonitos, así que cogí unos cuantos. ¿Quieres uno? No te preocupes, lleva unos cuantos. ¡Dámelo! Dame el plato, loco. ¿Me dio el plato ese o qué? ¿Qué coño me iba a dar? A ver, aquí está la bicha. No tenemos fragmentos de calavera, tíos. No puedo mejorar aún nada, ¿eh? Despertar. Veo que te has tomado una decisión, estupendo. Necesitamos 30 fragmentos de hueso para desmortar... Como que conseguís que esa calavera sea más tocha, tenga más cosas. Pero no sé cómo conseguir esos fragmentos de hueso, tíos. Bueno, seguimos. A ver qué viene ahora. Ojo que ya cambian los soldados, ¿eh? Y de vida... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que ese arremete hacia delante. Y tiene bastante vida, ¿eh, tíos? ¡Hostia! Cuidado, hay un montón. ¿Qué fue eso, tíos? Lanza algo el bicho, ¿eh? Vale, lanza algo el bicho. Aquí tenemos a alguien para salvar. Pero hay que matar a estos cabrones, ¿eh? Uf. Cuidado, tíos. Menos mal que vuelo, ¿eh? 15 de vida, tíos. ¡Ay, Dios! Pero como tienen tanta vida, estés desgraciados. Nah, nah. 4 de vida. Me morí. Me morí. Maté a uno. No sé ni cómo. Cuidado. Cuidado. Ataca muy rápido, ¿eh? Cuidado. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uf! Liberamos a ese tío. Que me cure la vida full, ¿no? Sacerdotisa del templo magnífico. Gracias, esqueleto. Si no hubiera sido por ti, no sé cuánto tiempo habría estado atrapada. Gracias a ti podré regresar. Antes de volver, me gustaría compartir las bendiciones del magnífico. ¿Te parece bien? Aunque necesitaré algo de oro. ¿Qué es lo que más le gusta a Magnífico? Siento tener que pedir dinero a mi rescatador, pero bastará con 190 de oro. Recibir la bendición, tus habilidades mejorarán. Sí, claro. Te los doy. Pero tengo cuatro de vida, locos. Me quiero curar y no puedo, Dios. ¿Cómo me podría curar, Dios? No lo sé. Estoy fuerísima, ¿eh? Y el grifo no lo estoy usando siquiera, Dios. A ver qué me dan aquí. Oro, nada más. 2.700 de oro tengo, tíos. Necesitaba la tienda, Dios. Olvidaros de mí. Ya no puedo nada, ¿eh? Ya no puedo hacer nada. Voy a lanzar el bicho. A ver qué hace el bicho. Nada, tíos. No hace nada. Tengo que estar abajo para poder hacerlo. Es que estoy muy acojonado, ¿eh? Es que como... Mirad, ahí viene el otro tocho, ¿eh? Tengo lo del rayito, ¿no? Que le va dando lo del rayo de 8 segundos, ¿no? Sí. Pues loquete, mira. Le saca 24 de vida. Cuidado. Me dio, tíos, me dio. Vale. Ahora vamos a descubrir la verdad. Lo que yo tanto llevo preguntando. ¿Tengo que volver a pasarlo desde el principio? ¿El primer boss incluido? Primero voy a mejorar, tíos. Es que tengo 220 fragmentos. Algo podré mejorar, ¿no? Aumenta el ataque físico un 8%. Voy a mejorar esto, tíos, para que sea un 12%, ¿vale? El ataque físico. Ahí está. Y voy a mejorar la vida también, que me pide 120. La mejoramos para que tener 15 de vida más. Ahí está, ¿vale? Vamos así. Tengo estas dos a nivel 3 mejoradas. En el estilo hueso. 115 de vida. Vale, vamos a mirar si salgo ahí en el mapa ese o en qué mapa salgo. No. Locos, bosque profundo, uno de uno. Hay que pasarse el juego del tirón, tíos. Hay que pasarse el juego del tirón. Si no, no sirve. Es decir, tienes que matar a un boss y otro boss y otro boss. Así hasta que llegues al corleón ese y reventar al corleón. Sin saber qué hace en cada boss, sin saber absolutamente nada. Tienes que conseguir hacer eso. Sin saber qué hace cada bicho de cada mundo. Es un juego que no está hecho para pasarse en... En X horas, ¿sabéis? Ni de coña. Es un juego que no está hecho para pasarse en X horas, tíos. Me voy a dejar morir porque llevamos media hora ya. Me acaba de dar el bajón, ¿eh? Esa calavera, tíos, como molaba la de volar, ¿eh? Fue con la única que me pasé por el momento el boss ese, ¿eh? Claro, a ver, también hay que darse cuenta de que son patrones. Al final, todos son patrones. Pero claro, tienes que saber conocerte esos patrones. Hijo de puta. De cada boss. Para conocer los patrones de cada boss... Pues tienes que luchar... No vale con luchar solamente una vez. Eso es para gente muy, muy, muy avanzada, ¿sabéis? Yo necesito luchar más de una vez. Me la voy a hacer así del tirón, rápida, ¿eh? Ya ni cojo la de la donzelo que hacía. Bueno, a ver, la podemos coger y quitarla normal, ¿no? La habilidad tocha, vale, la de siempre. Nada, llevo la otra mejor. Bien. Vamos a hacer este segundo traje rápido. Lo bueno es que cada vez que... No sé si cada vez que mates al bicho te dará esas 200 de cuarzo, ¿sabéis? Si fuese así... Está bien. Porque vas farmeando... Eso que mejoramos ahora, ¿sabéis? Y al final, pues cada vez estás más roto. Tienes más vida, más ataque... ¿Qué da esto, tíos? Aperitivo de shurikens. Al estar un 30% de daño. El ataque por la retaguardia un 30% hasta 2... Es que eso solamente es para dos mapas. Y aquí nos dan otra calavera que es ninja. Que es una calavera rara, ¿eh? Hostia. A ver qué tipo es. Es única, ¿eh? Y es de velocidad. Si se combina con Aracia A, realiza un truco. Esta calavera puede correr tres veces seguidas. Eso no lo entiendo, tíos. Esta calavera puede correr tres veces seguidas. Estilo de fuego. Aliento del dragón de fuego. Al intercambiar exhala fuego. Inflige daño mágico y quemadura. Clon sombra invoca un clon que se une para atacar a los enemigos. Inflige daño físico. Y lanza una enorme estrella ninja giratore que inflige daño físico. Vale, es decir... Vamos a mirar aquí las habilidades. Hostia. Ese es el clon. Y esa es la estrella que va y vuelve, ¿no? Las dos tienen bastante CD, ¿eh? Aumenta los peces en 40. Aumenta el ataque mágico. Y aumenta la tasa de críticos. Me llevo la de vida, tíos. Y no podemos hacer nada más. Sigo. Hostia, como mola. Lo puedo hacer hasta tres veces, ¿eh? Y en el cambio... Quiero ver lo que hacen en el cambio. ¿Esta qué hace exactamente, tíos? Eh, envenena los objetivos heridos durante 10 segundos. Ah, vale. Y en el cambio, echa ese fuego, ¿eh? Ah, ni tan mal. Vamos a ver cómo va. Hostia, un miniboss diferente. Mirad cómo mola, cómo ataca, tíos. Por aquí, dice. ¡Jo, jo! Me mola, ¿eh? Me mola, me mola. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Se cura muchísimo el bicho este. Mira cómo se cura, tíos. ¡Ojo! ¡Se cura un lote, tío! Y la estrella de esta ninja sí que es verdad que mete. Pero no le doy bajado la vida, tíos. ¿Qué hace eso? Dame tu bendición. ¡Qué zorra! Vosotros mirad cómo se cura, ¿eh? Joder, fallé ese que es el tocho. ¿Cómo se cura esta zorra, eh? ¡Vamos! ¡Vamos, locos! ¡Vamos! Me quedé 21 de vida. La puta Isabela esta, tíos. ¡Joder! ¡Qué dura, Dios! Hostia, que me dan legendarios, ¿eh? Hueso infinito. Las habilidades crean una probabilidad de 30% de reiniciar su recarga al usarlas. Y aumenta el ataque mágico un 95%. Solo que este es de velocidad, no es de ataque mágico. Me va a llevar hueso infinito, tíos, esta. Vamos a ver lo que hace hueso infinito, ¿no? Las habilidades crean una probabilidad del 30% de reiniciar su recarga al usarlas. Aumenta la velocidad de recarga de habilidad un 20%, porque lo tenemos al nivel 2 de 6. Debo tener otra con brujería, sí, efectivamente, esta. Y esquiva un ataque recibido y anula el daño. Cada 60 segundos. Ni tan mal. Me tendré que conseguir curar, ¿eh? Es importante. Cero huesitos. Sé que ya no hablo ni con ella. Ataca súper rápido el pavo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien. Mirad lo que saca, tíos. Mirad lo que saca, ¿eh? Ojo. Solo que aquel miniboss, ¿cómo se curaba el cabrón, eh? Cada vez que ataca, tío. O sea, tiene un rollo así un tanto extraño. Que se mueve, da ese pasito hacia adelante. Es lo único que no me gusta. Por el resto, no tengo queja, ¿eh? Lo que sí que necesitaría sería curarme la vida un poco, ¿no? Tenemos ahí un rollo ahí en el centro. ¡Al mago, al mago! Vale. 31 de vida. Vale. Lo reviento así rápido. Y a ese le meto la onda. ¿Qué pasa? Que ahí, para entrar ahí dentro, me voy a quitar vida, tíos. Vamos a hacerlo de una forma, con la Estrilla Ninja. Esperamos que vuelva a tirar fuego la planta. ¿No? Vale, ya lo conseguí, ¿no? Ya lo tengo. Aumenta la velocidad de ataque, decía, ¿no? Y aquí me dan botas del cazador. Al correr, lanza una flecha a un enemigo aleatorio. Inflinge daño físico. Lo recojo, tíos. 38 minutos. El vídeo de hoy va a ser un poquito más largo, ¿vale? Al correr, lanza una flecha a un enemigo aleatorio. Inflinge daño físico. La velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumentan un 5% y el daño se amplifica hasta un 20% según la distancia del objetivo apuntado. Ok. Me voy a curar, tíos. Porque necesitaría curarme, ¿no? ¿Qué calavera me dan aquí? Infrecuente. La del agua. No la voy a coger. La hemos visto varias veces. Bueno, la voy a cambiar por esta, sí. Hostia. A ver la habilidad. Hostia, pero la puedes hacer varias veces, ¿eh? A ver cómo hace, tíos. Al infligir daño con ataques normales a los enemigos, empiezas a acumular cargas de humedad. Cuando tienes el máximo de cargas, las consumes y desata una ola que arrastra a los enemigos e infringe daño físico. Al intercambiar, crea una salpicadura de agua y la habilidad crea una columna de agua e infringe daño mágico. Solo que el ataque, locos, ya veis. El ataque es como es. Solo que no acabo de entender eso que dice. Al infligir daño con ataques normales a los enemigos, empiezas a acumular cargas de humedad. Cuando tienes el máximo de cargas, las consumes. Debe ser automáticamente, ¿no? Supongo. No puedo comprar nada. Todo vale mucho dinero, así que me voy a comprar para curarme. Y venga, seguimos. Si me preguntáis... Es que mirad, ese paso, tío, es que hace hacia delante. Es lo único que no me convence. ¿Cuántos salen aquí, joder? 65 de vida. Ya me jodieron. ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale. Para aquí, ¿no? Es que está muy guapa la esta también, ¿eh? Si pudieras hacer los ataques más rápido, tíos. ¡Buf! Esta saca bien, ¿eh, tíos? Saca bien, ¿eh? Vale. ¿Veis que los mapas siempre son diferentes, no? Y aquí nos dan armadura de carleones. Reduce el daño recibido. Ya lo habíamos visto varias veces. Vale. Así que nada, seguimos. Está, ese ataque mola a mil, ¿eh? Vale, nice. Lo reviento así. Reventado también. Joder. Cago en el mago de fuego que me sacó, me sacó vida, tíos. El mago ese, ¿eh? 1100 monedas. Llegamos al boss de nuevo. Bueno, ahora estamos viendo que por lo menos cada vez voy llegando más rápido al boss. ¿Vale? Que eso pues no está nada mal. El caso es pasarlo también, en esta ocasión. Sería la segunda vez que me lo paso hoy, ¿eh? Este boss. Pero tendría que dejar el juego aquí, ¿eh? No puedo seguir grabando más. Cuidado, tíos, cuidado. No, no, no. ¿Qué hago? No le doy llegado. Vale. Vale, aquí hay como una plataforma, ¿no? Sí, la veo. 19 de vida. Estoy fuera, ¿eh? Locos. Vale. Vale. 19 de vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale. Cuidaos, cuidaos, sube. Vale. No sé ni cómo me estoy salvando, tíos. No, 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 no. Me da otra más y ahí voy, ¿eh? Y aún teníamos que pasarnos el... No era buena esta máscara para pasar al bicho, tíos. Porque me caí a atacar. Dabas un paso hacia adelante. Y con ese paso hacia adelante no me daba ubicado, tíos. No me daba ubicado, ¿sabéis? Joder. Bueno, hemos llegado en los dos intentos de hoy al boss final. En una ocasión lo hemos pasado. Pero sí es verdad que después ya he palmado. Y presiento, tíos, presiento que va a ser un juego muy difícil para que yo consiga completar en el canal. Pues siento que va a ser un juego muy difícil, ¿eh? No sé, me estoy replanteando. Dije, dije y sé que lo dije. Que solamente os iba a traer... O sea, que os iba a traer siempre cada intento que hiciese. Pero es que llegados a este punto, que ya llevo no sé cuántos episodios subidos de la serie. Traer un intento en el que fracase sin pasar el primer boss. Ya se hace como... Igual ya podríamos estar en lo cansino, ¿no? En lo... Siempre lo mismo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es... Hemos visto... Esto lo estoy pensando ahora, ¿eh? Pero yo creo que es lo mejor, tíos. Yo creo que es lo mejor. Hemos visto en el vídeo de hoy cómo es el boss final. ¿Vale? El lence este final. O sea, lo hemos matado en su primera forma y en su segunda forma. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Los vídeos que os traiga serán a partir de ese primer boss. Os pondré la batalla contra el boss. Y si consigo vencerle, a partir de ahí, ¿vale? Será que continuemos el episodio. Pero no voy a traer todo desde el principio, desde aquí, desde el castillo hasta allá, hasta el final. Porque si no, me parece que va a ser cansino para mí y para vosotros. A mí me es un poco más igual. Porque al final el juego, pues me gusta. Pero yo sé que para ver, para el tema de ver al final, sí que... Si tú ves una cosa 30 veces, pues igual las primeras 5 flipas, ¿no? Pero a partir de las primeras 5 dices, joder, ya te empiezas a cansar. Y no es el objetivo, ¿vale? Entonces yo creo que lo voy a hacer así. A partir de ahora, os traeré siempre cada episodio. Luchando ya contra el árbol, contra el enz. Y a partir de ahí, pues si consigo vencerlo, ya tiramos para adelante en el episodio hasta donde aguante. Y si no, pues ya no lo vais a ver, obviamente. Solamente vais a tener capítulos que yo venza el árbol y pueda continuar. Que quede claro. Y nada más que deciros, tíos. Ahora sí que sí, por aquí me voy despidiendo que hoy es tarde. Me voy alegre, me voy contento. Por otra parte, me voy un poco de bajón, ¿vale? Por el tema ese que os comentaba al principio, ¿no? De decir, cuando venza el primer boss, si muero, tengo que volver a empezar desde el principio. Sí, efectivamente sí, hay que volver a empezar desde el principio. Por lo tanto, cada intento que haga va a depender muchísimo de las calaveras que me salgan. Que sea una calavera buena, que a mí me guste, que la maneje bien y que la controle y sea efectiva. Habrá muchos intentos que hagáis a este juego, los que juguéis o los que decidáis probarlo. Serán intentos de mierda porque al final las calaveras, pues no son... O los objetos que os salen mismamente no son buenos o no hacen un buen combo y es tiempo que vais a perder, obviamente, y que no vais a conseguir pasarlo. Pero bueno, en eso está también la gracia del juego, ¿no? En intento tras intento tras intento hasta conseguirlo. No obstante, los que veáis esta serie, si sois bastantes o lo que sea, ya sé que no va a ser así, pero bueno, yo lo digo, ¿no? Si hay alguien que la vea y quiera que traiga episodio tras episodio, o sea, intento cada intento desde el principio, si al final hay mucha gente que me lo pone en los comentarios, yo lo hago encantado, a mí me es igual, ¿vale? Sé que nadie va a poner nada, por lo tanto, ya me despreocupo, pero bueno, ahí lo dejo. Que no se diga que Tito no piensa también en esas cosillas, ¿vale? Nada más que deciros ahora sí, por aquí me voy despidiendo de vosotros. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos conseguido vencer al puñetero árbol, pero no hemos conseguido conseguir avanzar más a partir de ahí. ¿Cuál será el siguiente, vos? Es que esa es la historia, tío, que no tienes un objeto que te puedas curar. Echo de menos eso, unas pociones, algo, que tú te puedas curar la vida, ¿sabéis? La vida te la curas cuando matas a bichos y no siempre, y no siempre, ¿sabes? O un objeto, tío, que puedas usar cada minuto y te puedas curar. ¿Por qué? Pero me voy a tomar un café, me voy a ir a donde se adornan un paseo y cuando vuelva, pues, lo voy usando y me voy a ir poniendo la vida full. Pero no, tío, es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Nada más que deciros, espero que me guste a todos los días este video de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado, y nos vemos mañana en el siguiente. Es difícil, locos, es difícil. Bye, bye. Y hasta por el mundo sin cesar.